Mario Conde es un personaje que me ha acompañado a lo largo de 25 años. Yo lo creé para una novela que se llama Pasado Perfecto que se publicó en el año 1991 y en esa época Mario Conde era un policía de investigación y así como policía de investigación aparecen las primeras cuatro novelas que conforman una serie que se llama Las Cuatro Estaciones que todas ocurren en el año 1989. En la última Mario Conde deja a la policía y reaparece en la novela Adiós Hemingway, después en La Neblina del Ayer y ahora más recientemente en Hereges ya trabajando fuera de la policía y haciendo investigaciones de una manera un poco heterodoxa porque no es policía pero hace investigaciones. Y se dedica ahora a comprar y vender libros de segunda mano. Hereges es una novela que yo me la plantee como un ejercicio muy ambicioso porque mezcla investigación histórica, elementos filosóficos, novela policial, lo mezcla todo. Y hay un elemento material que une todo el libro desde el siglo XVII hasta el presente en Cuba y es un pequeño cuadro de Rembrandt, uno de los estudios que él hizo de retratos de un joven judío o cabezas de Cristo. Se llama De las Dos Maneras, que tiene toda una historia de cómo se pintó en el estudio de Rembrandt, en qué condiciones y después lo que pasó con ese cuadro a lo largo de tres siglos. En esta novela hay muchos herejes. El propio Rembrandt es un hereje, fue un hereje de la pintura en su momento. Hay un joven judío que es el que le sirve de modelo para ese cuadro de que hablaba, que quiere ser pintor y comete también su herejía. Después hay un salto en el tiempo y el personaje central es un judío polaco que vive en Cuba, viene de niño a Cuba y deja la religión, sale del mundo del judaísmo y se acerca mucho más a la vida, a lo que es la vida en Cuba. Y hay también una joven del presente cubano que pertenece a una tribu urbana que de cierta forma está al margen de la sociedad. Y el otro hereje es, por supuesto, el personaje de Mario Conde que vuelve a aparecer en esta novela. Y creo que en el mundo hay muchos herejes, según desde los puntos de vista que se miren, porque también hay muchas ortodoxias y cada vez que alguien rompe una ortodoxia de alguna manera comete una herejía. Ojalá fuera cierto y fuera el nuevo Raymond Chandler o el nuevo Vázquez Montalbán. Hemingway decía que había que pelear con los muertos y combatir con muertos como Chandler y Vázquez Montalbán es realmente duro.